yo soy Zeke y bienvenidos a mi fericismo vale antes de todo me gustaría daros las gracias de corazón por el apoyo que ha tenido mi vídeo de Kimitsu no Uyai muchas gracias thank you very much ves soy inglés como soy bilingüe ya ves soy un genio así que no se entretengo más y no olvidéis suscríbete y dentro vídeo os traigo información sobre cuando se va a estrenar el capítulo número 5 de Arifuretas chavales Arifuretas repito sigo usando la misma intro de los anteriores vídeos por favor perdónenme pero tengo mucho trabajo y lo he grabado todo en el mismo día así que he usado la misma intro dándoos las gracias por cierto ahí un líqueno hostias vale así que eso es lo que hay en el capítulo 5 de Arifuretas se estrenará el próximo jueves vale hoy es jueves por cierto el 10 de febrero vale jueves 10 de febrero me cago en la moto japut cabrón ni hay que pasar ahora no así que dale un like subscríbete y nos vemos en otro vídeo informativo no 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 no